En un acto realizado en el Archivo General de la Nación, la Universidad La Gran Colombia participó activamente de la apertura de la Cajilla Histórica del Casanare, que revela datos de alto contenido, valiosos para conocer información certera de nuestro proceso de independencia y de la formación de la República. Para entrar en contexto, por aquellos tiempos esta provincia era catalogada como una entidad administrativa y territorial. En el periodo comprendido entre 1810 y 1816, fue integrada a las Provincias Unidas de la Nueva Granada, mientras que en la época de la Gran Colombia hizo parte del Departamento de Boyacá, justamente el 13 de septiembre de 1810. Casanare logró proclamar su independencia en medio de una incesante confrontación con las fuerzas realistas. Este evento de buscar y abrir los documentos originales de la época, pues es muy importante para darlos a conocer y ya la Universidad La Gran Colombia ha venido en sus ediciones poniendo esto a disposición de la comunidad. Sacamos primero un texto sobre el Meta y el Cantón de San Martín, que era como la retaguardia de ese ejército libertador, porque por ahí se pensaba que iba a entrar el ejército realista a reconquistar, pero no bajaban porque les daba miedo. Y luego el ejército que era esperado por aquí, por el cañón de Cáqueza, no subió por ahí, sino subió por los páramos de Pibio y Paya y la batalla se llevó a cabo entonces en Boyacá. Y esa es la historia que nosotros tenemos que rescatar y presentar, pero no solamente desde el punto de vista de las batallas, también desde el punto de vista de la conformación de la democracia, porque es que eso es muy importante. En 1861 Santander fue expulsado del gobierno de Santa Fe de Bogotá y vinieron los llaneros otra vez acá, rehicieron la organización, quitaron a los que estaban usurpando el poder y volvió a establecer a Santander y a los criollos aquí manejar el gobierno de la Nueva Granada. Por eso es tan importante cómo ha funcionado Cazanare en la liberación de este país. Es un hecho histórico, teniendo en cuenta que tuvieron que pasar más de dos siglos para redescubrir esa verdad con documentos ocultos, que no habían podido salir a la luz y que inevitablemente reforzarán ese seguimiento académico. Desde la opinión pública y desde la Universidad de la Gran Colombia, que se ha convertido en una institución educativa que nos ha impulsado, ya tuvimos la oportunidad de tener acceso a la proclama de pobre en el original y en los demás documentos que la integran, se facilita la interpretación de otros documentos que ya la Universidad de la Gran Colombia los ha publicado. Y nos corresponde ahora hacer el recorrido de la ruta fluvial de la independencia. Ese recorrido que hizo Francisco de Paula Santander en cuatro embarcaciones con municiones por el río Orinoco, el Meta y el Pauto, hasta llegar a la cuartel general que está ubicado en la Trinidad Cazanare, muy cerca a Pore. Hoy creo que quedó el compromiso, ya hay una orden de la Presidencia de la República para hacer ese recorrido. Y todos estos eventos académicos de verificación documental nos permiten igualmente desarrollar la ruta fluvial de la independencia, que es el próximo paso, que es complementaria a la ruta terrestre de la independencia. A través del tiempo, no han sido pocos los detalles que se han omitido o en muchos casos en donde se le ha arrestado el protagonismo de los verdaderos artífices del proceso libertador. La antigua provincia de Cazanare, la única región que no lograron colonizar las tropas del Imperio Español, ni siquiera el mando de experimentados generales como Pablo Murillo, Juan Sámano o José Antonio Barreiro, logró doblegar el espíritu combativo de los nativos llaneros. Ese ímpetu de los cazanareños se transformó en todo un ejemplo para el resto de los habitantes de la Nueva Granada, que se inspiraron para consolidar la rebeldía de un pueblo cansado de la opresión, de la humillación, del abuso de las fuerzas chapetonas. Esta condición fue muy bien aprovechada por las tropas neogranadinas que luchaban por su libertad. En Cazanare se concentraba una población compuesta por indígenas, chipchas, piapocos, guaybos y sálivas. Fue esta provincia un escenario ideal para replantear la estrategia de la campaña que buscaba romper las cadenas impuestas por el ejército invasor. Desde estas tierras fue posible replantear la campaña libertadora con míticos pasos a través del páramo de Pizba, así como las batallas del pantano de Vargas y de Boyacá. A partir del grito de independencia de 1810, todos los territorios quedaron libres porque fueron abandonados por los españoles, pero luego regresaron a reconquistar todos los espacios. El único espacio que no pudieron reconquistar fue la provincia de Cazanare. Por eso en la provincia de Cazanare, que incluía Arauca, Cazanare, parte del Piedemonte, Boyacá, el Guainía, el Bichada y parte del Guaviare y el Meta. Entonces, por ser el territorio libre, fue allí donde se organizó el ejército libertador y fue desde allí donde se le dio la independencia a Colombia. En la batalla del pantano de Vargas fueron los llaneros los que ganaron esa batalla y lo hicieron porque el caballo, que era su arma, era su amigo, su compañero. Y el llanero, cuando el caballo se atascó, se bajó y lo ayudó a salir y por eso pudieron ganar la batalla, mientras que los del ejército realista no sabían manejar los caballos en esa forma y entonces por eso fue que perdieron la batalla. En la caja número uno reposaban documentos catalogados como no inspeccionados relacionados con el general Francisco de Paula Santander, que datan de los años de 1818 y 1819. Valga la oportunidad para agradecer nuevamente a la universidad que preside el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa porque ha sido una novedad el que en los textos se haya podido publicar día por día todas las vicisitudes que tuvieron las tropas que nos dieron la independencia recorriendo por los ríos del oriente colombiano. Como se ha mencionado, Casanare fue la única provincia que no se rindió ante el yugo del imperio español, condición que sirvió para reorganizar las tropas libertadoras. Fue en estos territorios desde donde se planificó la ofensiva decisiva para alcanzar la libertad. Se dice que en la bodega de la independencia de este archivo general de la nación, el 75% tiene que ver con la historia de Casanare. Está inédito, tal como esa caja que hoy consultamos. Quiere decir que allá hay mucha historia relegada, allá hay muchos personajes, hay muchos hechos adormilados y que requieren la responsabilidad y la dedicación de una academia como la nuestra para poder empezar a recopilar, a descifrar, a ordenar, a poner en una línea de tiempo, hacer un análisis jurídico y político de hechos que no están escritos, que hechos que están descritos pero no se han investigado para que sean publicados. La Gran Colombia acierta por medio de su rector acoger, apadrinar esta investigación que lleva la Academia de Estudios de Casanare y por supuesto que es uno de los compromisos de la Gran Colombia y la academia que termine esta visita con el tiempo porque hay que volver con el paleólogo, con otros profesionales que nos ayuden para tener la transcripción y empezar realmente a que la investigación de un producto que es un libro y que bueno que tenga el sello de la Gran Colombia. Una larga lista de hechos que no conocemos la gran mayoría de los colombianos, que merecen ser resaltados, una deuda histórica que con justicia debe reconocerse por el honor de los casanareños. Entonces toda esa historia de la grandeza de Bolívar y de Santander porque nosotros no somos antibolivarianos, nosotros nuestra academia es una academia liberal, en el llano nació la federalización con la proclama de Pore, en el llano unos años antes de la proclama de Pore hubo una revolución del huachiría que desconoce los historiadores donde por primera vez se habló de libertad de cultos por ejemplo y tres años después Antonio Nariño hizo la traducción de los derechos del hombre y por primera vez se habló de ese tema, pero ya lo había hablado una revolución del huachiría que eran nada menos y nada más que los que habían capitalizado o no habían querido las capitulaciones de Zipaquirá de cuando los comuneros. Claro que sí y hoy inspeccionar la caja número 4 que la integran tres carpetas con documentos originales escritos por el general Simón Bolívar, por Páez, por José Joaquín París, por Francisco Paula Santander, por Moreno, por una serie de personajes que están aquí en el Archivo General de la Nación y que ya la universidad ha avanzado bastante en su publicación de algunos, los de hoy todavía parcialmente ya los conocen y tenemos un encuentro más real y más próximo con la realidad de lo que fue ese proceso político, jurídico y militar de la formación de la República de Colombia hoy vigente. Porque ahí está de pronto un elemento más de nosotros llaneros que nos interesa la historia para reivindicar esa lucha que significó en esos tiempos tan duros, tan fuertes, desde el llano para darle el título a los colombianos de ser pertenecientes a esa República naciente. Sí, es una deuda histórica con Casanare y hoy pues se le embarga uno el corazón de emoción pero también de compromiso, de que hay que seguir adelante y contar la historia al derecho, historia inédita, historia oculta, con algunos intereses que no es el momento de hablarlos, pero sí hay unos intereses políticos a través de la historia para no contar la grandeza de los llaneros. Una discusión que aún hoy se mantiene vigente y que invita a repensar nuestra historia. Entonces toda esa historia hay unas mujeres granadinas que están ocultas en la historiografía convencional, es la que reclamamos nosotros desde el Casanare para que la historia, ya que la Corte Constitucional ordena al Ejecutivo volver a incluir en las cátedras, en los P.I., en los planes educativos y institucionales nuevamente la historia, para que no se nos olvide. Entonces vamos a mirarla desde el punto de vista jurídico, político y constitucional para que entendamos que la naturaleza jurídica del Estado colombiano nació en PORI con la proclama de PORI. Eso son teorías y tesis que están documentadas y para eso vinimos hoy al Archivo General de la Nación, un grupo de buenos historiadores e investigadores a fin de que podamos escribirle en estos años y que se sepa la verdad, ya no como la historia que nos vendieron de que Simón Bolívar nació en Caracas en un potrero lleno de vacas y pasó por acá y libertó cinco repúblicas, diciéndonos los historiadores con la autobiografía de Páez y la de Oleari, que Bolívar es el uno y el único. Yo incluso discrepo del presidente Petro cuando espía la espada de Bolívar. Sí, la espada de Bolívar es muy buena porque es que eso viene hace 60 años para acá porque la cogió como un símbolo, pero nosotros reclamamos desde el Casanare que la verdadera espada que se debe pedir y reivindicar es la de Juan Neponuceno Moreno como general de brigada, comandante en jefe con Santander de los ejércitos libertadores porque aquí se confunde en el centralismo que el Tame nace la cuna de la libertad. No, allá se unió un ejército de Bolívar que estaba con un ejército de la nueva Granada. Qué pena, Bolívar es el de ellos. Nosotros reclamamos nuestro granadino que es el general Francisco de Paula Santander y Omaña. Esa es la verdad. Una oportunidad para otorgar el verdadero aporte del pueblo casanareño en la gesta libertadora, tergiversado tras cerca de 205 años de independencia, deuda histórica que sigue reclamando este valiente pueblo. Justamente entre 1818 y 1819, Casanare se transformó en refugio para los patriotas en medio del esfuerzo de la reconquista que le habían encomendado al temible Murillo y quien era conocido como el pacificador. Allí esta provincia de los llanos orientales resurgió como el espacio propicio para reorganizar a los combatientes triollos. Ese ambiente condujo a ejecutar un plan de reclutamiento que sumó voluntarios del pueblo neorranadino. Pues es que es una tarea porque por eso la Gran Universidad de la Gran Colombia tiene un nombre histórico y tiene que hacer honor a la historia y la historia no es como se la cuentan a uno sino como en realidad existió, por eso la importancia de la documentación de la época. Recientes investigaciones lideradas por la Universidad de la Gran Colombia, acompañadas por reconocidos historiadores de la región, han sacado del ostracismo a otros próceres que con el paso del tiempo solo han encontrado ingratitud a pesar de su labor fundamental en el proceso emancipador. Entre aquellos próceres de nuestra lucha por la libertad, que no se le ha dado el lugar que se merece, está Juan Nepomuceno Moreno, oriundo de Paz de Ariporo, que en el siglo 18 era una localidad conocida como La Fragua y quien en 1814 libró resistencia contra el mando español en Arauca y un año después intervino en la batalla de Guasdualito, tiempo durante el cual acogió a los generales Manuel Servíes y Francisco de Paula Santander y lo que quedaba de un disminuido ejército patriota. Fue el 16 de julio de 1816 cuando admitió la resolución de la Junta de Arauca, célebre por el nombramiento del general Francisco de Paula Santander como comandante en jefe del ejército. Su gesta se dio luchando bajo las órdenes del general José Antonio Páez en las batallas de El Yagual y Achaguas. En los anaqueles de la historia se menciona que el 18 de diciembre de 1918 a través de la proclama de Pore se le asignaron funciones presidenciales provisionales mientras que en mayo siguiente el general Santander, el hombre de las leyes, lo ascendió coronel y a comandante del primer regimiento de lanceros. Luego el 15 de junio de 1819 logró el ascenso a comandante general de la caballería, interviniendo en la batalla de Boyacá antes de retirarse a su provincia natal, Casanare. La figura de Juan Nepomuceno Moreno, tal vez uno de los personajes más importantes en la formación de la república, fue presidente de la Nueva Granada y del estado de Casanare entre el 18 de diciembre de 1818 al 10 de septiembre de 1819. Pero por lo menos el expresidente Juan Nepomuceno Moreno es conocido, pero hay otros que ni siquiera, valga la redundancia o digamos la cita, pero es afectuosa, la Universidad de la Gran Colombia publicó todos los documentos de dos metenses que ni siquiera, ni siquiera en el meta los conocen. Esta apertura histórica del Casanare ahora permitirá repensar estos hechos con justicia, en medio de una investigación seria, con un plan de acción para rescatar la verdadera historia de nuestra emancipación. Va a haber un grupo de estudiantes de la Universidad de Gran Colombia, va a haber una oficina de investigaciones que tiene la Gran Colombia y va a haber un grupo de la Academia de Historia que, reseccionando toda esa sustancia que esos estudiantes y ese grupo de investigaciones tengan, ordenar por temas y ordenar cronológicamente o en línea de tiempo una investigación seria, profunda, con interpretación, porque no se trata de agarrar escritos y transcribirlos. Es difícil para quien no ha leído la historia y la entiende y que tenga la concepción geográfica, climática, antropológica, sociológica, ponerse a escribir o transcribir simplemente. No, necesita una interpretación y para eso estamos los que le hemos dedicado parte de la vida a esto de la historia. Un lugar en la historia que sigue exigiendo hoy el Casanare, en cuya llanura se forjó la libertad. Música 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 Música